Chiquito, chiquito, chiquito Movimiento Gracias al voluntario El señor Guillermo Controla en el sonido Pedro Molina, el Doe y el Gonza Con el apoyo logístico para vos 800 kilómetros existen Movente, hacé algo por tu amor Ahí está nuestra cerveza que se acaba porque se comparte Ahí están nuestros escuchadores Ahí están nuestros vecinos y amigos Suerte que no se viva con el otro Nuestras banderas, nuestros estandartes Los corazones que palpitan al mismo de una fiesta Ya cada vez más grande Porque se grandece aún más la familia October 3 de Argentina Fiesta Nacional de la Cerveza 2015 Sí, 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 sí Más baile quiero yo Richard ¿Qué pasó? ¿Qué faceamos esto? Estoy vivo, estoy vivo ¿Qué pasó? Estamos deliberando ¿Qué pasó? Ya va, vetele chacharo nomás A las seis, a las seis A las seis vienen más Vamos a ver cuántos determina el señor intendente ¿Qué pasó? ¿No hicimos el speech ya? Ya lo hicimos, ya lo hicimos Ah, ya lo hicimos, ya me parecía que lo habíamos hecho ¿Qué pasó? Todo el mundo al frente Todo el mundo al frente Manos arriba Piquito Anitas Ahí va Y aplauso Eso Para vos Ya te lo vamos a hacer Este es el 13 de cero Ya te vamos a agarrar Con el rebajo Amunic Amunic Desde Ducerna Amunic Hacia Dios que no hace frío Amunic Desde Berlín Amunic Todo Todo el mundo Chiqui Chacke Chiqui Chacke Hoy 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 Vamos Hoy Chiqui Chacke Chiqui Chacke Hoy 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 Lecho de entregar Chiqui Chacke Chiqui Chacke Hoy 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 Ahora Chiqui Chacke Chiqui Chacke Hoy 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 Chiqui Chacke Chiqui Chacke Hoy 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 Viene En la 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 ¡Vamos! 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 El amor movente, pasé algo, mi gordito niño, mi bombón. Voy a levantarle. Están locas de conmigo. Para el otro lado. Qué lindo para una propaganda de Odorono. Odorono. 200 años antes de Cristo. Bueno, es el arte. Papá, todo. Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Cuidado, hay un pájaro tan agüeca! ¡Ese es enorme! ¡Esto es la fiesta nacional de la cerveza! ¡Cuidado, hay un pájaro tan agüeca! ¡Cuidado, hay un pájaro tan agüeca! ¡Suesito, abajo! ¡Arriba! ¡Ay, costado, abajo! Los señores caballeros, rápido, rápido, en primera fila, por favor, rápido. Varones, varones en primera fila. Los señores caballeros, nos damos para atrás, rápido, no tenemos tiempo, estamos trazadísimos hoy. A ver. Rapidito, Sandro al medio. Ya, calma, 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 calma. Ya saben, ya se dan vueltas solo. Compañero de rubro. Controles para usted, ya se lo hacemos. Les recordamos a las señoras, por favor, no sacar fotos, saquen todo. No aprovechar momento, momenten. La próxima vez le van a poner una publicidad atrás. Me ha tocado al lado del catador, che. Al lado del catador, mirá vos. Bueno, vamos, arriba los brazos, señores caballeros. Sí, sí. Ella saca fotos para vos. Al costado, abajo. ¡Bombo! Es una grabación grande toda la tarde. Abajo. ¡Ah, sí, sí! Estamos filmando en directo hoy, ¿no? Va para la tele esto. Están todos los vecinos. ¡Abajo! Última vez, pero ahora, señores. ¡Sexy, sexy! ¡Abajo! ¡Wow, wow, wow! ¡Muy bonito! ¡Media vuelta! ¡Arriba los brazos! ¡Todos! ¡Abajo, abajo, abajo, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y nos vamos! ¡Guau! ¡Qué fiesta! ¡Pam, para, pam, pam! ¿Cómo sigue esto? Que sea lo que Dios quiera Chicos, ¿qué les parece si le ponemos un poco de onda a la tarde? ¡Ahí va! ¡Abre esas palmas, vamos! ¡Para vos! Nuestro monje tiene... ¡Para qué! ...un producto muy especial ¡Muélteme, Mónica! ¡Cuento, cuento! ¡Cuento, cuento! Si usted vino a Córdoba, ¿para qué vino? ¡Para qué, para mí, acá! ¡Cerveza, cerveza, 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 cerveza con coca! ¡Y ahora te hacemos un cortito, sí! ¡Año 70, cuando arrancamos con el cuarteto como corresponde! Noche de mi mamá, de Córdoba Sacala bailar, de mi lugar sí Acordarse Noche de mi mamá, de Córdoba Sacala bailar, ¿para qué la trajiste? Para tenerla postrada en la silla 800 kilómetros Todos tirados al tacho en una tarde tan linda Típica de nieve como los Toverses Y Susi está repartiendo el pretzel Este pan El que lo come Rejuvenece 20 años Ahora sí Movete vos Ojo chicos, no coman demasiado Esto es para cantarlo todo A ver, esa palma, vamos Que mi viej caballo no vuelve no Ya corré de lincha de gozos Y frota alegre mi corazón Maldición, la suerte ingrata Que de mi lado lo arreballó Cobre mi caballo, como el llorado cuando murió Cobre mi caballo mayor, como el llorado cuando murió Cobre mi caballo, como el llorado cuando murió Y fue en esos mismos paros Hace dos años que se ganchó Con los poteros helados La de la sombra que lo lanzó Y su recuerdo bella amada Con su relincho, como el llorado cuando murió Cobre mi caballo mayor, como el llorado cuando murió Cobre mi caballo mayor, como el llorado cuando murió Cobre mi caballo mayor, como el llorado cuando murió ¿Cómo estamos don Antonio? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Mirando el llorado cuando murió Después que sufrí lo fuerte Sobre unos carlos en un encendido Y yo por el alma rota Mirando al cielo le dije adiós Lo metí en un hoyo grande Y al enterrarlo todo acabó Pobre mi caballo, vallo como el llorado cuando murió ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga los perros policial! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, no, no, no! ¡Hop, hop, 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 hop! ¿Qué tal los chicos de Tirol? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Vamos a aprovechar para agradecer al Grupo Tirol que nos ha acompañado ayer, antes de ayer ¡Un gustazo, familia! ¡Aparte, qué corio, eh! ¡En algo conjunto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Saluda a la gente de Buenos Aires! ¡Hala! 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 ¡Hala y vamos a la gente de San Juan y Mendoza! ¡Gracias! 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 No, 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 no se van, no se van. The Yellow, tengo hambre, The Yellow, sí, me importa, pero tengo hambre, tengo hambre, nos vamos, nos vamos, ¿qué tenemos? Uno más. The Tractor Yellow, ¡viva la patria! Creo que faltaba eso, era el broche de oro. Tengo un cartel ahí atrás, tengo un cartel, lo vamos a repetir. Bueno, una más y nos vamos, chau, chau, chau. Una más, pero la cantamos todos. Pero una movidita. ¿Tiempo, tiempo? No es el himno, tú tranquilo. Lo tengo, lo tengo. Vamos. Vamos, vamos. ¡Osted lo pidió! ¡Osted lo tiene! ¡Movimiento! ¡Rijas, Rijas! ¡Rijas! ¡Me miras, hijo, loco de casera! ¡Rijas! ¡Cuando fui a visitar del mille silencio! ¡Rijas! ¡Segura! ¡Hola, bombón! ¡Tengo un tractor! ¡Tengo un tractor amarelo! Es lo que se usa ahora El tractor amarelo Porque es la última moda Al que compraron mi actor Ya lo decía mi madre Es la forma más barata De tener descapotables ¡Vamos! 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 Muchas gracias, señor Rijas. Gracias. Bueno, chicos, a ver si le ponemos un poco de onda a la tarde. ¿Dónde están los que mañana no tienen que ir a trabajar? ¿Dónde están los que por obligación tampoco tenían pensado ir a trabajar? Me parecía que estaban acá. Bueno, querida Mónica, vamos despidiendo a nuestro... ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora qué? Yo acá no me voy hasta mañana. Me gustaría repetir esto del speech. Y yo, no sé. No sé, Mónica. ¿A ustedes les gustaría repetir esto del speech? Repetimos el speech a la tarde. ¿A las 18? Puede ser 18 horas. 18.02. 18.02, estamos en el pueblo de Ademán. 18.02, acá, ¿eh? Todos acá. ¿Acá? Todos acá. Vamos a speechar. Y acabamos de decretar que de acá no se va nadie hasta mañana. Ahí está. Nadie. Y si de casualidad alguien tiene que ir a trabajar y tiene que presentar un certificado, se lo hacemos nosotros. Nosotros dos se lo firmamos. Exactamente. Sí, señor. Ahora, certifico que el señor Juan López estuvo presente en la fiesta de la cerveza, razón por la cual se demoró en presentarse al trabajo. Y en vez de sello, una bota de cerveza. Exactamente. Hay un lacre con cerveza. Ahora. Y se la tirás al jefe en la cara. Toma, toma. Mirá donde estuve, mirá. Mirá, mirá. Toma. ¿Vos no estuviste ahí? Yo sí. La cosa sí. Ahí está. Dos días. Dos días más, quiere decir. Dos días. Dos días. Dos días. Has venido de Colombia, chico. Dos días más, chico. Qué chévere. Bueno, despedimos. Qué chévere. Despedimos a nuestra soberana mayor. Ay, sí, sí. Por favor, adelante. Miren qué chévere lo que hay acá. Miren lo que es esto. Sus princesas. Ana María, Justina y nuestra reina Lucía de Villa General Belgrano. Le duelen a uno de tan hermosas que son, ¿eh? Realmente, divino, divino. Bueno, el beso, por favor. Próximo. Hemos decretado a las seis de la tarde speech, así que las esperamos, ¿eh? Muchísimas. El caballero las va a acompañar. Están en buenas manos. ¿Usted está seguro? Reina, realmente. Piden otro beso acá, los chicos. Tiren, tiren. A ver, a ver. ¡Ah! Chicos, a ver cómo se hace. ¡Ah! Muy bien. Muchísimas gracias, los caballeros. Gracias. Bueno, y la imagen típica del escudo de la...